El alcalde de Gamarra, Cristian Márquez, se reunió con la comunidad del corregimiento Mahoma para realizar la entrega simbólica de la placa huella, un importante paso hacia la mejora de la infraestructura vial en la zona. El alcalde de Gamarra. El alcalde de Gamarra, Cristian Márquez, se reunió con la comunidad del corregimiento de Mahoma para realizar la entrega simbólica de la placa huella, un importante paso hacia la mejora de la infraestructura vial en la zona. Esta entrega garantizará un acceso más ágil y seguro para los habitantes de dicha localidad, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida y a impulsar el desarrollo económico y social de la región. La placa huella es un componente fundamental para la construcción de infraestructura vial, ya que permite la creación de una base sólida y duradera para las carreteras y calles. Con esta entrega, el alcalde Márquez cumple con su compromiso de mejorar la infraestructura vial en la región y de trabajar por el bienestar de los habitantes de Gamarra.